¿Qué haces Chicharrón? Otra vez llegamos en medio del bosque de la naturaleza ¿Qué? Se sacó ¿Y ahora? Pasó su cambio Es que se sacó una salida ¿Te asustaste? ¿Sí? Sí, porque en la camioneta la otra vez dejamos las llaves adentro Le dijo Dios el viejito Vamos llegando Se cayó la carpa Y dejamos agua aquí en este garrafón Pero miren, tiene hielo Amaneció con hielo Congelada Vamos a ver cómo es aquí Vamos llegando ahorita Son las 11 de la mañana Y todo está igual Lo único que ha de haber hecho viento Por eso se cayó la carpa Pero miren Dos semanas sin venir Porque nos fuimos de vacaciones por dos semanas A Utah Y a Las Vegas Y aquí estamos otra vez En el proyecto Miren qué bonita la puerta La pusimos Y así está la situación Y vamos a avanzar ahora, chicharrón ¿Eh? Vamos a ver ¿Tienes ganas o no tienes ganas de empezar a trabajar después de dos semanas? ¿Usted de qué? De dos semanas Pues quiero avanzar Para no venir Para no venir O para venir a quedarnos ¿Eh? Para descansar de esto ¿Ya estás cansado? ¿Qué pasó con las tablas estas? Las tumbó el aire Puro hielo Se hizo Según yo la puse en agua Para que La puse en agua Para que se remojara Y se hizo el hielo Se hizo agua Mira Se jala en el sol Le voy a echar agua, ¿verdad? Pero aquella agua también es hielo Ajá ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¿Me tienes que marcar aquí y rascarla? ¡Oh no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias director! ¡Gracias! 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 ¡No aparece una storage. Ya apareció una cabana. ¿Lo has hecho ya? No se. Ahora me falta el techo, el techo y adentro. Me voy a ir alrededor de la casa para que vean. Ahí está tapando el plástico que es para el tiempo, pero este va para arriba. Falta la insulación. Y el techo. Y las paredes por dentro. 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 Y las paredes por dentro.